Ay que tal chicos yo soy Perseiferiano con Melanie Baby Vamos a reaccionar a No Hay Novedad Los Cadetes de Linares Vamos a ver que tal esta, es un bolerito mira de oro Un brazo No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad Oh, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu Bueno la historia va, es como que le esta diciendo tranquila, todo sigue igual Cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores, nunca mas ha de volver Los niños me preguntan por su madre, cuando miras Ojo, mira como me suena fuerte Aunque su padre, ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha fa... Me suena creo eso Puede que le hayan hecho humedinato, quise Falta irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mi, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tu De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tu los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño esta donde la pusiste tu Todos iguales, como se fue hasta... Yo pensaba que era por otro, como diciendo, todo esta bien aquí, todos igual Como si no, como si no tuviese sido... No, en esa parte lo estoy diciendo literal Claro, como que todos igual de que te ha sido, osea nada, como que todavía le extraño y cosas así, ¿no? Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Bueno, me gustó Muy bien, así Bonita la historia de los caetes de Linares Los originales boleros de oro